Música Empezando por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, señalarles dos expedientes. El primero es un decreto, hemos aprobado un decreto que regula las pruebas de aptitud para la obtención de la licencia de caza. Con este decreto cumplimos el compromiso adquirido con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid para el desarrollo de la licencia interautonómica de caza en los cuatro territorios. Se trata de regular el examen del cazador, va a ser un cuestionario tipo test con en torno a 20 preguntas. El temario, pues lógicamente, es el conocimiento de la legislación de caza, conocimiento de las especies cinegéticas, conocimiento de las especies protegidas y no deberán realizar las pruebas de aptitud los cazadores que hayan poseído en cualquier momento de los cinco años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de este decreto, que hayan poseído la licencia de caza, y tampoco tendrán que realizar las pruebas los cazadores españoles y extranjeros que demuestren documentalmente que hayan poseído en cualquier momento de los cinco años anteriores, de estos cinco últimos años, una licencia de caza expedida por cualquier comunidad autónoma. El segundo expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es una inversión de algo más de un millón de euros para la adaptación y la adecuación de las emisiones de televisión en 220 centros emisores en el marco del Plan Nacional de la TDT con motivo de la liberalización del dividendo digital. De esta forma, se efectuarán los ajustes necesarios para asegurar la correcta emisión de los canales en sus nuevas frecuencias. Cambiando de Consejería y pasando a la Consejería de Economía y Empleo, dos expedientes. El primero es la aprobación de un gasto de algo más de 690.000 euros para la contratación de diferentes suministros, especialmente eléctrico, de los centros administrativos del Servicio Público de Empleo del EFIL. Y el segundo expediente, el siguiente expediente, de esta misma Consejería de Economía, es una subvención de 157.000 euros al Ayuntamiento de Alba de Tormes, Salamanca, para la contratación de trabajadores con motivo de la exposición Teresa de Jesús, Maestra de Adoración, organizado por las edades del hombre con motivo del quinto centenario nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Con esta cantidad, se estima que se podrán trabajar 14 personas. Se podrá contratar 14 personas. Cambiando de Consejería y pasando a la Consejería de la Presidencia, un expediente, son varios, pero la nota de prensa es uno, es un paquete de subvenciones dirigido para emigrantes por valor de algo más de 86.000 euros. Las subvenciones están destinadas a los programas Añoranza y Raíces, ya le conocen ustedes, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, la Asociación de Migrantes Retornados de Castilla y León, y la Federación de Casas Regionales y Provinciales de Castilla y León. Tienen las cantidades que le corresponden a cada uno de ellos, y evito comentarlo. Pasando a la Consejería, cambiando de Consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, un expediente, es una subvención de 25.000 euros a la Asociación Española para el registro y estudio de las malformaciones congénitas para la realización de actividades formativas y de asesoramiento. Y ya por último, un expediente de educación, que es la aprobación de un decreto que regula el nuevo reglamento de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Nuestra Comunidad Autónoma. La normativa establece las funciones de los órganos de gobierno, la estructura orgánica y las normas de funcionamiento de este órgano de evaluación externa del sistema universitario de la comunidad. El decreto, lógicamente, ha recibido el informe favorable del Consejo de Universidades de Nuestra Comunidad Autónoma y también, lógicamente, el Consejo Consultivo de Castilla y León. También les quería comentar algo que está produciéndose en este momento en Madrid. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales está presentando en este momento, a las 12 empezaba a presentarlo, su dictamen número 14. Y hemos conocido hace unos minutos que Nuestra Comunidad, que Castilla y León logra un 10 sobre 10 en la aplicación de la Ley de Dependencia. La máxima puntuación posible y cuatro décimas más, si lo recuerdan, que la última nota que nos dieron en julio pasado, que era de 9,6. Hemos obtenido 10 sobre 10. Esta asociación, la Asociación Independiente de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, estatal, como saben, sitúa a nuestra comunidad de nuevo como la comunidad líder y en solitario en la aplicación de la Ley de Dependencia. Por séptimo dictamen consecutivo, es la única autonomía que obtiene un sobsaliente e incluso aumenta la distancia con las siguientes comunidades autónomas valoradas. Logramos, la comunidad logra, 12 puntos de los 12 posibles. En Castilla y León no hay lista de espera. Prácticamente el 100% de las personas que lo necesitan en Castilla y León están atendidas. Y nuestra comunidad continúa a la cabeza de España en creación de empleo vinculado a la dependencia. Esto, lógicamente, avala la eficacia de nuestro modelo de aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León. Acredita que el modelo adecuado es el modelo nuestro, el modelo de atención profesional, no de ayudas, y respalda los criterios y las medidas que ha ido adoptando la Junta desde que se puso en marcha la Ley de Dependencia y decidimos por un modelo profesionalizado más que por un modelo de ayudas. Este sobresaliente representa para nuestra comunidad y para el gobierno de nuestra comunidad un nuevo impulso para seguir por este camino y un reconocimiento a la labor de los trabajadores, de los empleados públicos y también de los empleados que trabajan en centros privados del sistema de atención a las dependencias en nuestra comunidad autónoma. A lo largo de la mañana irán conociendo más datos porque es la propia asociación estatal la que está dando los datos ahora en una rueda de prensa en Madrid. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me desean formular. Sí, respecto al primer acuerdo, el de la licencia de caza, no sé si representa algún tipo de novedad a cómo se obtenía antes. Claro, es que no soy cazadora. No había examen. Es que hasta ahora no había examen. No había examen. En nuestra comunidad no había examen. Pero como desde que firmamos el convenio con estas otras tres comunidades autónomas para tener una licencia que te permita cazar en estos cuatro territorios, si recuerdan, como algunas comunidades tenían examen, todas decidimos poner un examen similar. Pero en Castillo y León no había examen. Es un examen sencillo. Insisto, es un test de 20... Va a ser un examen, no es. Va a ser un examen sencillo, un test de 20 preguntas sobre estos aspectos. Sobre aspectos de las especies protegidas, la ley de caza, las especies cinegéticas. Pero es que otras comunidades sí que lo tenían. Y cuando alcanzamos ese acuerdo, le recuerdan el acuerdo que firmamos junto con el Ministerio de Agricultura, pues lógicamente uno de los compromisos será poner en marcha a todos un mismo examen para poder cazar, vaya. Para tener licencia de caza. No sé, sobre el tema del examen de caza, no sé si nos puede decir cuándo se va a poner en marcha, si tienen una fecha ya en la que es previsible, en la que se va... Una vez al año. Una vez al año. Es decir, yo entiendo, yo de caza sé poco, pero yo creo que la temporada, la primera temporada empieza con la Virgen de Agosto, que es la de la Codorniz, ¿no? Y dura hasta, creo que es así, y dura hasta finales de agosto, primeros de septiembre. Luego, un mes o así, más adelante, empieza la de la Perdiz, Conejo, Liebre, etcétera, etcétera. Es decir, yo entiendo, entiendo que antes de que se abra la temporada de la Perdiz. Y luego, sobre la valoración que nos ha hecho del sistema de dependencia y el avance de la puntuación de Castilla y León, no sé si considera la Junta que a pesar de tener ese 10 sobre 10 o 12 sobre 12 de los puntos que se examinan, si hay margen de mejora. No, hay que seguir trabajando. Fíjese, mejorar es muy difícil porque la máxima puntuación es un 10. La máxima puntuación es un 10. Pero hay que seguir trabajando para mantener el 10. Es difícil llegar a la máxima puntuación. Es complicadísimo llegar a un 10. Pero tan complicado es llegar a un 10 como después mantener el 10. Tenemos que seguir trabajando con la misma intensidad para mantener el 10 que nos ha otorgado, insisto, una asociación independiente, estatal, de directores y gerentes. Sí, sobre la TDT quería preguntarle si le ha informado el consejero de cómo va la implantación porque se acaba a finales de marzo y no tengo mal entendido y había algunas zonas donde había complicaciones. No, el segundo punto, la inversión del millón de euros que era en adaptación de los emisores de la TDT. Ah, no sé por qué pensé que me estaba preguntando de verdad, lo he entendido mal. Por el temporal, digo, ¿qué tiene que ver el segundo punto con el temporal? No, bueno, va a buen ritmo y lo que queremos es cumplir y que en los últimos días de marzo pues esté, siempre y cuando no se dé una nueva prórroga porque en teoría la recuerdo que se iba, que finalizaba el 31 de diciembre el gobierno de España decidió ampliar tres meses más. Bueno, vamos a ver, nuestra idea es culminarlo antes de finalizar marzo. Sí, consejero. Sí. No sé si han tenido aquí, no sé si han tenido oportunidad de conocer ya con la letra pequeña de las condiciones para acogerse al Fondo de Facilidad Financiera y si es así, no sé si hay una decisión tomada al respecto. No, sí, nos hemos acogido. Bueno, pero faltaba la adhesión definitiva, ¿no? Creo que hoy la comisión delegada del gobierno aprobaba un poco las condiciones a la del gobierno de España. No, no, pero no conocemos ese asunto hasta que no nos llegue, ¿no? La decisión está tomada, pero vamos, no hemos firmado el acuerdo con el gobierno, es lo que usted se refiere, el convenio o el acuerdo con el gobierno, no lo hemos firmado, pero porque el gobierno todavía no ha aprobado, sí, dice usted que lo aprueba hoy, cuando lo apruebe, pero bueno, de los contactos que mantenemos con el, ¿sabe usted que estamos manteniendo contactos con el gobierno de España, con el Ministerio de Hacienda, bueno, todo indica que sí que vamos a poderlo firmar? Es que no, la decisión está tomada, no hemos firmado, no hemos aconcretado, pero vamos, todo indica que sí. Sí, sobre la situación del Gorriaga, preguntar cuántas ofertas tiene ahora mismo la Junta sobre la Mesa para hacerse cargo de esa empresa, si tiene conocimiento de la última oferta que habrían presentado los nuevos accionistas del Gorriaga y que al parecer es la que de momento cuenta con el mayor convencimiento por parte del Comité de Empresa. Mire, no hemos tratado hoy ese tema, no sé cuántas empresas, también le digo una cosa, aunque lo supiese, no se lo iba a decir, porque sabe que es un tema muy delicado y en estas negociaciones entre empresas hay que ser muy prudente, pero no la quiero engañar, no hemos tratado hoy ese tema, pero aunque lo hubiésemos tratado, en otras semanas sí que hemos hablado del asunto del Gorriaga, en estos asuntos hay que ser extremadamente prudente, porque es una negociación entre empresas y sabe usted que lo mejor es dejar que trabajen, dejar que actúen, estar la administración vigilante, pero no difundir demasiados datos. Sí, ayer el portavoz del Grupo Mixto, el líder de Izquierda Unida y Ecologistas Nación nos comentaron, ejercen la acusación particular en el caso de Caja España y los créditos a las demás, hablaron de la implicación de la Consejería de Economía y Empleo, yo no sé si el consejero les ha explicado esa comunicación de alguna manera. Ya hemos tratado este asunto más veces, esta pregunta me la han hecho más veces, es decir, nosotros estamos muy tranquilos y estamos a disposición. La variación, no sé si ya han tenido conocimiento del informe de los peritos de los que nos hablaron ayer que acreditaban un poco. No, ese informe que dicen ellos que tienen, no lo tenemos, pero no es nuevo, siempre que sale un tema de estos, ellos, en este caso, Izquierda Unida, bueno, plantea una serie de cuestiones, mire, nosotros, máximo, respecto a lo que hagan los tribunales de justicia y colaboración, lógicamente, con los tribunales de justicia, como siempre, pero no hay nada nuevo sobre esto, nada nuevo, salvo que ha dado una rueda de prensa ayer el portavoz de Izquierda Unida, pero... Ha sido el primer consejo de gobierno después de conocer la candidatura de Juan Vicente Herrera, ya sabía que esa pregunta le caía hoy. Sí. Bueno, ¿qué le han dicho los consejeros al presidente y futuro candidato? Sobre su candidatura, nada. Sobre su candidatura, nada. Pero no están contentos de que se vuelva a presentar. Vamos a ver, ¿qué le hemos dicho hoy? Nada. Lo que le teníamos que decir se lo hemos dicho antes, del jueves, que es hoy. ¿Qué cree? ¿Que no hablamos con el presidente, solo hablamos de jueves a jueves? Lo que teníamos que decirle ya se lo hemos dicho. Pero mire, esa es una pregunta que no tiene fácil, bueno, tiene fácil respuesta, pero si le digo que es el mejor candidato, peco de peloteo. Peco de peloteo. Y si entro en la valoración que entré, que ya la hice el viernes, pues es como valora uno a la persona que entiende que es lo mejor, la persona elegida, que es la mejor para liderar el proyecto del Partido Popular en Castilla y León, porque siente esta tierra, porque cree en esta tierra y porque quiere a esta tierra y porque su pasión es Castilla y León. Pero, ya lo dije el viernes, ya lo dije el viernes, pero si quieren lo vuelvo a decir. Yo creo que ya está dicho todo. Lo que hay que hacer es trabajar, trabajar primero por acabar esta legislatura. Yo creo que las cosas van siendo una legislatura muy complicada, muy difícil, van bien. Fíjese hoy el dato que están dando el Madrid. Un 10 en dependencia. Les recuerdo que los agoreros decían hace tres años cuando se noten los recortes bajarán. No, subimos de nota, subimos de nota, mejoramos la nota. En la atención a la gente más sensible. Estamos hablando de las personas que tienen algún tipo de dependencia y que necesitan la ayuda. Bueno, pues subimos de nota. Lo que era imposible lo hemos conseguido. Cuidado que hemos oído en las cortes. No, no, todavía no, pero se notarán los recortes cada vez que salía un nuevo informe sobre esto. Bueno, pues ya ha salido el último de esta legislatura. ¿Qué dirán? Bueno, sí, dicen cualquier barbaridad. Porque cuando nos dieron 10 en transparencia dijeron que les habíamos pagado. Luego ellos firmaron con transparencia internacional para que evaluase a su partido. Pero bueno, son las incoherencias de algunos. Es decir, lo importante es acabar esta legislatura que es nuestro contrato y acabarlo bien y además salir con la ilusión, con las ganas y con la fuerza que tiene el presidente Herrera a ganar las elecciones del 24 de mayo. Pero no me pidan que valore otra vez esto. Y sobre el avance que, bueno, pues que se conoció el otro día tras la reunión de los sindicatos con los consejeros de Hacienda y Economía de la modificación que se quiera hacer antes de que acabe la legislatura de la Renda de Ciudadanía, no sé si nos podría decir. Bueno, se han abordado algo en el Consejo de Gobierno y si tienen ya idea nos puede dar una idea ya más precisa de cómo lo van a hacer. Sí, vamos a ver. El acuerdo que se ha alcanzado ya, este ya es firme, saben que estamos negociando con los sindicatos, estamos negociando en el diálogo social, pero lo que ya se ha cerrado es una reforma de la ley que regula la renta garantizada de ciudadanía para hacerla más flexible, para poder incorporar a nuevas personas a esa prestación. Eso ya está cerrado. Se va a hacer mediante una proposición de ley porque los tiempos son los que son, mediante una proposición de ley que pretendemos que se tome en consideración, ya saben ustedes, perdón, que las proposiciones de ley necesitan dos plenos, uno de toma en consideración y otro de aprobación. Entonces, nuestra intención es que se tome en consideración en el pleno de la próxima semana y que se apruebe en el pleno de mediados de marzo. Además, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Carrido, está hablando con los portavoces de los otros grupos porque la intención es que la proposición de ley vaya firmada por todos, por todos los grupos. Esa es la intención en este momento está negociando el portavoz Carrido, el portavoz del Grupo Popular con los demás portavoces. La intención es que sea, pero a pesar de firmada por todos, tiene que el reglamento obliga a tomarla en consideración un pleno y a aprobarla en otro y la situación es esa. Es decir, sin duda, yo entiendo, si no pasa nada que no tiene por qué pasar, que se tomará en consideración en el pleno de febrero de la próxima semana, creo que el viernes, porque es jueves y viernes, el viernes y se aprobará en marzo. Eso es lo único que está cerrado en el pleno de marzo. Y se siguen negociando otras cuestiones, a qué se dedica, esos ingresos a mayores, eso se sigue negociando. No hay nada cerrado. ¿Se sabe cuántas personas pueden beneficiar está más o menos la gente que se puede beneficiar que cobraba menos de los 426 años? No tengo ese dato, de verdad, no tengo ese dato, pero se lo pueden dar, se lo pueden dar en la consejería de familia. No tengo el dato, de verdad, no lo tengo. Y la semana que viene empiezan también a negociar con los sindicatos la oferta pública de empleo, si no tengo malentendido. ¿Alguna novedad? ¿Qué día se empieza? No, no sé qué día, eso, llamen a, no hemos tratado ese asunto. La consejera de Hacienda, que es la responsable de función pública, se lo dice seguro, no sé qué día empezar a negociar la oferta. Pero vamos, si lo sabe, si es un día de la próxima semana, pues no sé en qué momento, es que no hemos hablado de ese asunto, no sé la agenda, lógicamente no sé la agenda de la consejera de Hacienda. Yo quería preguntarle por el tema del fracking, porque hoy se presentan alegaciones desde las asambleas de Cantabria, Burgos y País Vasco a nuevas perforaciones en, en, en la provincia de Burgos, una de las zonas, una de las comunidades y además es que hay una empresa petrolera, PNK, que ya ha presentado su informe medioambiental y quiere seguir el siguiente paso. ¿La Junta estaría dispuesta a ir más allá de lo que hasta ahora se ha realizado? No, la Junta no ha cambiado de criterio en este asunto ni de opinión. Han sido otras comunidades autónomas que hicieron una ley para impedir el fracking y resulta que el Constitucional ha dicho, las ha tumbado esas leyes, la Junta no. La Junta siempre hemos autorizado iniciar los sondeos de exploración, es decir, de investigación, no de explotación. No confundamos exploración con explotación. Es decir, la investigación. Nosotros siempre hemos apoyado a autorizar los sondeos de investigación que no de explotación. pero además lo sometemos, este tipo de sondeos lo sometemos a declaración de impacto ambiental. Sabe usted que es una cuestión absolutamente reglada. Estamos en la misma situación que siempre. Es decir, nosotros autorizamos, sometiéndolos previamente a declaración de impacto ambiental, los sondeos de investigación, de exploración, no de explotación. Es que en esto confundimos. No, no se ha autorizado ninguna explotación. Se ha autorizado la investigación, la exploración para ver si, luego vendría en otro paso. Más cuestiones. Y otra cosa. Bueno, dos. Por un lado, esta semana el Partido Socialista ha vuelto a denunciar el tema de las bufandas y ha dado además una cantidad en concreto de lo que se habría pagado por parte de la Junta de Castilla y León el año pasado. Hablaba de más de 700 y pico mil euros. Y otra cosa más. La Asociación Triángulo ha denunciado, mañana va a dar rueda de prensa además, que en esta legislatura no ha sido recibida por el presidente de la Junta y uno que cuestionaba que esté a punto de terminar la legislatura y que no hayan sido recibidas. No, 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 no sé si ha habido ni siquiera petición de la Asociación Triángulo. Es que no lo sé. Yo no sé si ni siquiera lo ha pedido, que lo haya denunciado, se lo dice usted, me lo creo, pero no sé si habrá pedido, no habrá pedido. Es que no sé de qué me está hablando. Se lo ha oído sinceramente. Y en cuanto a las bufandas, mire, no existen bufandas. No existen bufandas. Puede denunciar el PSOE lo que quiera denunciar. Les hemos dado toda la información. Les hemos traído la información. Han venido a ver la documentación. Yo personalmente me he reunido con los sindicatos para explicar a qué personas, eso que llama el Partido Socialista funcionarios de élite, a qué personas se la gratifica. Y se lo he explicado. Estamos hablando fundamentalmente de secretarias de altos cargos y de conductores, de consejeros. Esos son los altos funcionarios que denuncia el Partido Socialista. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Y por qué se gratifica fundamentalmente a este personal? Porque hacen horas extraordinarias, porque hacen horas fuera de su jornada laboral. Y eso lo sabe cualquiera. Insisto, básicamente son secretarias de consejeros y de algún alto cargo y los conductores de consejeros. Estos son, según el Partido Socialista, altos funcionarios de la Administración a los que se les da bufandas. Qué barbaridad. Son, es una cuestión el de las gratificaciones que está perfectamente regulado en los presupuestos, perfectamente regulado en la Ley de Función Pública, que se informa en el tablón de anuncios de todas las consejerías para que sepan a quién y que los empleados de esa consejería pueden ir a preguntar quiénes son, cuando dicen osculantismo, no, no, si está en el tablón y pueden, pero los de esta consejería pueden saber las gratificaciones de esta consejería y que se da a esos empleados públicos, básicamente. Pero bueno, seguirán con esto. ¿Y la cantidad? Mira, es que no me le sea la cantidad. No, no, no. No me la sé. No, no, no. La cantidad de los 700.000 de los... Es que no me la sé. Mire, en este momento no recuerdo la cantidad, pero la aseguro que son cantidad, digo de la consejería que yo dirijo, lo que no sé todas las demás, pero la aseguro que son pequeñas cantidades. Pero estamos hablando de empleados públicos que tienen una disposición mayor que cualquier empleado público. Es decir, que les tienes a tu disposición el fin de semana. que no tienen horario. Como no tenemos horario los altos cargos. Y, lógicamente, está regulado que se les pueda gratificar. Insisto, básicamente, fundamentalmente, son secretarias de altos cargos y conductores de consejeros. Según el PSOE, estos son los altos funcionarios a los que premiamos con no se sabe qué. ¿Qué forma de mentir? ¿Qué forma de mentir? ¿Qué forma más escandalosa de mentir? Cuando se producen, cuando se dan estas relativizaciones, se exponen en el tablón de anuncios de las consejerías, de cada una de las consejerías. Y los empleados de cada una de las consejerías tienen acceso a conocerlo. Pero, ¿de qué están? Bueno, caló un día porque contaron aquello de los millones y han cogido esta retranca. Pero estamos hablando de esto y yo me reuní con los sindicatos para explicárselo. Oye, que sepáis que estamos hablando de esto. Y les enseñé. Pero, un día, soltaron aquella barbaridad de no sé cuántos millones, hicieron un titular y están encantados de conocerse. Y lo siguen. Eso es todo lo que hay. Y lo que ha habido siempre, cada vez mucho menor las ratificaciones. Pero van dirigido a estos empleados públicos, a estos funcionarios. Que quede claro. Y está justificado. Es decir, las secretarias de altos cargos y los conductores de consejeros, porque ya no hay conductores de otros altos cargos, tienen una disposición superior a cualquier empleado público. Sin duda, supera su jornada laboral. Si un alto cargo, un consejero, se va a las nueve, le aseguro, por lo menos yo, que he trabajado mucho en la administración, siempre lo he visto así, que la secretaria no se va. No porque se lo impidas, porque no. Es un puesto de confianza y sabe que le puedes necesitar. Pero es que los domingos, si llaman a la consejería, responden mis secretarias y me pasan la llamada a mí. Bueno, ustedes no, porque me llaman directamente, pero vamos, ¿para qué nos vamos a engañar ustedes y yo? Pero cuando llama el consejero de La Rioja, me pasan a mí, el sábado y el domingo. ¿Qué les parece? Estos son los altos funcionarios que el PSOE denuncia, que estamos pagándoles bufandas, pero qué forma de mentir, qué forma de hacer daño gratuito. Y todo fue porque en una rueda de prensa hace año y pico hizo un buen titular. Y eso es a lo que se ha dedicado ese señor al único gacho en esta legislatura. Parece mentira, parece mentira. Sí, consejero, volviendo al tema de la renta garantizada de Ciudadanía, no sé qué ha cambiado o qué ha evolucionado dentro de las consideraciones que ha hecho el Gobierno para aceptar ahora una iniciativa que se ha rechazado en las Cortes que es prácticamente similar a la que se ha rechazado en las Cortes en los últimos meses. Porque ha habido nuevos ingresos. Es decir, es que esto lleva gasto. Es decir, flexibilizar la ley que regula la renta garantizada lógicamente conlleva un número mayor de gente que se incorpora a la renta. Y eso lleva gastos. Y es que, la recuerdo que me lo preguntaba ante su compañero afortunadamente y como consecuencia de adherirnos al fondo de facilidad financiera vamos a tener mayores ingresos. que se ha rechazado que se ha rechazado a la renta. ¡Gracias! ¡Gracias!